Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, antes que nada, lo he dicho personalmente, igual que otros colegas, pero atento al esfuerzo que conjuga físico con dolor. Quiero mandarle a la distancia un fuerte abrazo de todo el interbloque de Cambiemos, y obviamente creo que de todos los colegas que se lo han ido expresando. Está muy lejos de paliar el dolor una jornada de trabajo, pero con un pequeño granito de arena, llévese usted esta noche una de las sesiones más importantes en virtud de los temas que va a sancionar esta Cámara, casi por unanimidad y que están vinculadas a la vida, a la solidaridad y a la situación que viven millones de argentinos en determinada postulación. Gracias, diputado. Quiero decir tres palabras porque en realidad vamos a ser muy reiterativos. Y es la vinculación entre los tres temas centrales que nosotros hemos tenido. Yo creo que hoy ha sido un día productivo y que hemos generado derechos. Ha sido un día de emociones, de reivindicaciones, nos hemos tomado algún recreo también para hacernos alguno full, como si estuviéramos en el mundial. Pero lo más importante, se convirtió en ley un tema vital vinculado a la donación de órganos, con eso arrancamos hoy el día. Hemos dado certeza y esperanza a muchos que están vivos y a muchos que están cerca de la muerte. Y eso lo hicimos de la mano de un ángel por su edad. Estaban sus padres hoy acá, que convirtió todas estas manos alzadas en la mano que alzó al dejar su vida. Por eso esa ley se llama Justina. También hemos convertido en ley la reparación económica por parte del Estado a niños adolescentes con discapacidades que hayan perdido a algunos de sus progenitores por violencia intrafamiliar o violencia de género. Son aproximadamente 3.000 que han perdido el padre o la madre como víctima del femicidio, que dan vuelta con sus abuelos y esperarán algún día saber la verdad. Y eso también tiene el nombre de alguien que vivió y se llama Brisa. Y creo que nos debe llenar de orgullo y también de responsabilidad. Ahora, hemos dado media sanción a una ley vinculada a la Constitución del Banco de Alimentos. Esta generó chisporroteo. Yo creo que por ahí tenemos prejuicios pacatos. Creemos que cuando gobernamos nosotros no hay hambre y cuando gobiernan los otros hay hambre, pero tienen que estar en penitencia hasta que volvamos nosotros a gobernar. Y eso es un error, porque nosotros no vinimos en este proyecto a discutir un plan alimentario nacional como existió alguna vez con dinero puesto desde el Estado, sino que el Estado vino a inmiscuirse en toneladas de alimento que se pierden en este país, en el sector privado, y a garantizar que a la emergencia lleguen a los que no pueden esperar, porque la panza le grita igual, sin importarle quién gobierne. Y la deuda existe y de alguna manera hay que paliarla. No resolvemos el problema de la pobreza, pero procuramos que no se queden sin un plato de comida. Y lo saben muchos, inclusive intendentes del Conurbano. ¿Cuántas mañanas habrán ido a sacar chicos de 8 años comiendo los basurales? No es lo deseable esto, pero es mucho mejor que aquellos. Por eso lamento que no hayamos acompañado todo este proyecto. Y por último lo que se ha discutido y con gran consenso, que es el régimen de regularización dominial. El valor más importante que tiene, además de lo conceptual, es haber transitado dos años de relevamiento, sin choques, sin confrontaciones, sin ideologizar el trabajo entre el Estado, las organizaciones sociales, sin preguntarle qué pensamiento político o por quién había votado uno o el otro. Reconociendo que como en otros países de la región, comenzar un camino de recuperación dominial para quienes habitan ese pedazo de tierra. Son caminos prolongados que duran años. En Perú y en otros países vecinos 20 años. Y se siguen entregando títulos sobre tierra. Saber que tampoco es un plan nacional de vivienda. Reconocer que los asentamientos en más de 4.000, como se ha señalado acá, y casi 800.000 familias, que el número mismo da pánico, se presentan con conformaciones sociales y urbanas absolutamente distintas. Hay manchas urbanas a donde los servicios están a dos minutos, pero no tienen el título del terreno, eso es la 31. Pero hay otros centros urbanos en el interior del país a donde las manchas son mucho más profundas, mucho más grandes, y ni siquiera un servicio está al lado. Emprender este camino, que requiere una intervención desde el Estado hacia el sector privado, en terrenos que más del 60%, 70% son privados, y sólo un 6, 7% de la provincia y los municipios, liderados por el Estado Nacional, que prevén la figura de la expropiación, que fija un tiempo determinado, como bien se ha señalado. No es un desafío para medirlo al gobierno, es un desafío para medirnos entre todos, y somos capaces de avanzar, no sólo en la legislación, sino en las decisiones institucionales. Hay un fondo fiduciario que se crea, ahí irán a parar todos los fondos, pero es imposible imaginar que nosotros saldremos de este problema si la velocidad del municipio, la provincia y la nación no va en simultáneo. Porque no todo es color de rosa, habrá juicio, habrá expropiaciones inversas, estará el Estado en dificultades, le harán perder el tiempo, pero lo que no se puede perder es el valioso capital de una decisión colectiva para que la tenencia de la tierra como título y como dominio diga lo que Naciones Unidas definió ya hace muchos años con el plan de Estado miembro a mejorar la vida de al menos de 100 millones de habitantes. Por eso, señor Presidente, hemos propuesto este proyecto de ley que no tiene dueños, no tiene autores, tiene trabajadores que lo construyeron, que hilvanaron hasta el último sueño del que está esperando su título como sentido de pertenencia, que lo contenga familiar y socialmente. Así que quiero decir, Presidente, que no vamos a entrar el cierre de esta noche en ninguna réplica que nos quiera hacer degradar el valor de la sesión más importante que ha tenido este año porque en la Cámara de Diputados hoy se respondió a la vida por decisión de la muerte y vamos a responder a la pobreza si actuamos con grandeza. Nada más. Gracias, señor diputado.